... 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 Es un desfile. Ay, no, no tan de madrugada. Pero por... ¡Valucion! Es la única ambición, es hallar con precisión. Hay que conservar nuestra tradición. En el estilo militar, en el estilo militar. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, uno, dos, tres. Y por la junta hay que marchar, con un paso muy parcial. Y sotirando el cierre baila torral. En el estilo militar. En el estilo militar. Hola, ¿qué andan haciendo? Shh, marchando. ¿Podría hacerlo yo? Seguro, síganme y haz lo que yo. Pero muebles en fila, lo horrible ordenanza. ¡Media vuelta! ¡Parche! ¡Para el otro lado! ¡Olvídate! Un, dos, tres, cuatro, con el uno, dos, tres, cuatro. ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Melo, dos, altos! ¡Prinda cuando dejan' alto! ¡Gracias!